Un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo como pompas de jabón Te encontraron la mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Para dos Es larga la carretera cuando uno mira atrás Vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás Tómate de los pasamanos porque antes de llegar Se aferraron mil ancianos Realmente conocíamos la paz pero de pasada veníamos tantas veces Pero ahora que bien que nos han traído para conocer mejor Porque antes no conocíamos así Mire que yo vengo aquí arriba de tiempo Me estuve recordando mirando al frente Había una subida que va a la mina Milluni Después aquí de Tembladarán subía a las antenas A la ciudad satélite A Miraflores lo mismo Señora, ¿qué le pareció el paseo? Muy bonito La gente que no ha conocido la paz es una novedad Señora, ¿qué le pareció el paseo? Realmente muy bonito Tendría que agradecer al alcalde de Villa Y a todos los que trabajan con él de la alcaldía Agradecerles infinitamente que no están este día Yo por primera vez estoy subiendo aquí a la ciudad Un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal Dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Para dos Es larga la carretera Cuando uno mira atrás Vas cruzando las fronteras Sin darte cuenta quizás Tómate del pasamanos Porque antes de llegar Se aferraron mil ancianos Pero se fueron igual Te encontraron una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Quisiera saber tu nombre Tu lugar, tu lugar, tu dirección Y si te han puesto teléfono También tu numeración Te suplico que me avises Si me vienes a buscar No es porque te tenga miedo Solo me quiero arreglar Te encontraré una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Y no quiero sacar No, no quiero sacar Como es Abriu, abrazo Miren, acá, te quedo No importa que lo saque igual que yo La coche Hacé el movimiento Acá, miren A ver, este es un semilla para los chicos, ¿no? Acá A ver Las chicas también, ¿no? O no, chicas Al otro lado, acá Lleman en la casa, ¿ves? Eso, así Y los chicos también, ¿no? Al otro lado Muy bien Al otro lado Así A ver, acá Muy bien Bien, ahora El pasito de John Travolta, ¿no? Acá Y las manitos Acá Acá Ahora Arriba Arriba Ahora abajo Arriba Abajo Muy bien Manos Tómate del pasamanos Porque antes de llegar Se aferraron mil ancianos Pero se fueron igual Porque antes de llegar Aguas No Abajo Obvio